Y con el resguardo policial llegaron los comunarios de la provincia Saavedra que bloqueaban en el sector de Betanzos. Desde hace nueve días finalmente llegaron a Potosí con el propósito de ingresar a la ciudad y también manifestarse. La llegada de los comunarios comenzó a negociarse el sábado cuando ellos autorizaron el paso de la caravana de estudiantes de la Universidad de San Francisco Javier. Debían llegar ayer pero suspendieron su ingreso a la ciudad. Llegaron al retene de Carachipampa que es el punto de control de ingresos y salidas en el Camino Azucre. Desde ahí se produciría el ingreso a la ciudad que se estima alrededor del mediodía. Los bloqueadores ratificaron que su marcha es pacífica y esperan ser recibidos igual que sus similares de las provincias Chayanti Frías. Rendirán homenaje póstumo a Marcelo Jarata Estrada, el comunario de 53 años que murió en enfrentamientos con fuerzas combinadas del ejército. Y la policía hace una semana.